Muy bien, voy a hablar en francés, si no les importa. Buenas tardes a todas y a todos. Les voy a presentar aquí los mecanismos, el origen y los últimos desarrollos del estado actual de la deuda en la África subsahariana, de manera global. La presentación se va a referir a la parte histórica de la deuda en África y la situación actual de la deuda en África y también cuáles son las consecuencias. La realización, digamos, social económica de la población o el bienestar social económico de la población y también vamos a hablar de lo que necesitamos hoy para solucionar el problema de la deuda en África. Pues ya les adelanto que existen argumentos jurídicos que nos permiten repudiar una deuda ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible. Por lo tanto, con relación a la historia de los mecanismos de la deuda en África y al origen de esta deuda es un proceso socioeconómico, político y financiero que viene desde la trata de las personas negras y del esclavismo. Por ejemplo, el periodo esclavista colonial. Es muy importante recordar este periodo, la esclavitud que comenzó en el siglo XVII. Este régimen produjo una exacción de los mejores brazos, por así decirlo, africanos, destruyó el tejido económico y productivo, Europa construyó su fortuna sobre la base de este comercio triangular que consistía en vender esclavos a los americanos y americanas e intercambiando algodón, tabaco y otros productos. Verán ustedes que hay un francés que se llama Jules Ferry, presidente del Consejo francés, que dijo en el 85, en el año 85, que las colonias para los países ricos son uno de los mejores lugares donde colocar el capital. Eso lo dijo Jules Ferry, presidente del Consejo de Estado francés. Y, bueno, ¿en qué se basaba? Bueno, pues es que resulta que Europa se endeudó, se endeudó para colonizar los países africanos. Y cuando los países africanos tomaron su independencia, Europa dijo, la deuda que contraímos para colonizarles la tendrán que pagar ustedes. Fíjense, es lo que llamamos la deuda colonial, que nosotros hasta el día de hoy rechazamos, rechazamos que nuestros gobiernos sigan pagando la deuda colonial. Tras 60 años de independencia, esta dominación del norte sobre el sur perdura. Entre el año 60 y el año 80, los países africanos fueron independizándose. Los países nuevamente independientes, cuando rechazaron el yugo colonial, no tenían recursos financieros para desarrollarse. Por eso, estos países recientemente independizados, por lo tanto, en ese momento, echan mano de la deuda exterior para iniciar su reconstrucción tras la independencia. Ven ustedes que mi país, por ejemplo, estableció un primer plan quinquenal basándose en un 60% en financiación exterior. También merece recordarse que durante la Guerra Fría, los países occidentales y el Banco Mundial utilizaron los préstamos para impedir la expansión del socialismo en el continente africano. Josef Steglitz, el economista conocido, cuenta cómo corrompieron estas instituciones internacionales a los gobiernos africanos durante la Guerra Fría. No era un instrumento, por tanto, de desarrollo, sino un instrumento político, por la preocupación que había entonces con el socialismo. ¿Se acuerdan ustedes del choque del petróleo? De la crisis del petróleo desde el año 73 hasta el año 79. Una crisis que provocó que los países occidentales buscaban nuevas salidas de sus productos industriales. Y para ello otorgaron préstamos a los gobiernos africanos. Por ejemplo, Francia acordó un préstamo al gobierno de Mali si el gobierno de Mali compraba mercancías y productos a Francia. Esta política hizo que aumentase muchísimo la deuda africana. Entre el año 73 y 80, nuestra deuda pasó de unos cuantos cientos de millones a más de 70.000 millones. ¿Para qué? Pues para financiar las industrias europeas y para hacer que los intereses los pagasen los hombres y mujeres africanos. Vamos a ver la situación actual de la deuda habiendo visto ya la parte histórica. La parte histórica era muy importante. Pasemos por tanto al statu quo. Actualmente la deuda es una problemática que preocupa mucho a nuestro continente. Entre el año 2000 y el año 2017 nosotros hemos pasado de 1.300.000 dólares a más de 10 billones de dólares. Es decir que la deuda se ha multiplicado por bastante más de 3. El Fondo Monetario Internacional por su parte ha llegado a un acuerdo recientemente por el cual se dice que los países de bajos ingresos con alto nivel de endeudamiento 37 países en este caso en África 9 son países que no son capaces de reembolsar la deuda y bueno pues esos países muchos de ellos están siendo invadidos por los fondos buitre. Esta situación constatada por el Fondo Monetario Internacional da prueba de la imposibilidad que han tenido las IFIs las instituciones financieras internacionales de resolver el problema de la deuda. Hay una situación muy difícil que padecen estos países porque han aplicado precisamente literalmente las políticas impuestas por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Todas las políticas de desarrollo en África han sido dictadas las que existen actualmente han sido dictadas por los acreedores por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial y se aplican tal cual. Por lo tanto yo creo que es hora ya de cuestionarlas. Si nos fijamos en el caso de Mali de donde yo provengo en Mali la deuda es un problema muy grave. Actualmente tenemos un déficit fiscal de 1,11 mil millones es decir de 1.100 millones más o menos no podemos salir de ello es demasiado fuerte para nuestro país. Las estrategias de endeudamiento adaptadas por los países africanos incluido el nuestro son estrategias que no funcionan nosotras y nosotros con movimientos sociales lo hemos denunciado. Hemos dicho que no funcionan porque si mantenemos la situación actual si se mantuviese no podría funcionar. Eso es lo primero. En segundo lugar lo que intentan es que la deuda pues en vez de tener que reembolsarla en siete años es que se reembolse en diez años. Se piensa que el periodo de reembolso es demasiado corto entonces repito pasar de siete años a diez años. También se intenta maximizar los préstamos concesionales. Los préstamos concesionales son préstamos con condiciones favorables para los acreedores y quieren aumentarlos porque los préstamos no concesionales hoy son de un 17% y quieren aumentarlo a 30% no a 17%. Entonces esa es su estrategia. Y también hablas de los eurobonds por cierto. En África esto es un problema grave porque nos endeudamos no solo con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario y con los estados sino que también salimos al mercado internacional a comprar bonos porque pensamos que en el mercado internacional las tasas de interés son más bajas que las practicadas por el resto de acreedores. Entonces ante esta situación Fidel Castro declaró en el año 85 ya que ninguna estrategia podía arreglar el problema de la deuda. Dijo que la única solución era anular la deuda. Tomás Sankara dijo exactamente lo mismo durante una cumbre de la Unión Africana en Nadis Abeba en Etiopía en el año 87. Tomás Sankara dijo entonces que no somos responsables de la deuda por lo tanto no debemos reembolsar esa deuda y concluyó diciendo en su discurso que tenemos que crear un fondo contra la deuda en África que los países africanos creen un fondo unido contra la deuda y Tomás Sankara dijo que si Burkina Faso rechazase reembolsar la deuda no estaría en la siguiente conferencia y eso ocurrió así rechazó pagar la deuda y lo asesinaron no ocurrió al siguiente a la siguiente cumple en ustedes que la estrategia tendría que ser anular cancelar absolutamente la deuda sin concesiones en ustedes aquí las principales causas del endeudamiento aquí están resumidas el aumento continuado de los tipos de interés y la caída de los precios de las materias primas los tipos de interés son excesivos son altos pero además es que es muy injusto ¿por qué? porque los tipos de interés aplicados sobre los préstamos de los gobiernos son mucho más bajos que los tipos de interés aplicados a las empresas y los tipos de interés de las empresas también son más bajos que los tipos de interés de los hogares y los tipos de interés de los hogares y de los asalariados son más bajos de los que se aplican en las instituciones de microcrédito que deberían financiar a las personas más pobres ¿no? entonces ¿qué pasa? que son los más pobres cuanto más pobre vamos más altos son los tipos eso es inadmisible y sin embargo la situación actual si hablamos de materias primas saben ustedes que en el sur digamos que el precio de las materias primas era relativamente alto pero actualmente el precio de las materias primas es más alto se nos dice bueno como ustedes producen materias primas y su precio es muy alto no tengan miedo de endeudarse esto se dijo hace unos años a los países del sur lo hicieron entonces ¿qué ha sucedido? que en los últimos años el precio de algunas materias primas ha bajado y los países están en una situación insostenible la política del Banco Mundial también es perdón del Banco Central Europeo disculpen error del traductor Banco Central Europeo es también una de las causas la política de los tipos cero es también una de las causas esto se ha hecho para que los bancos presten también tienen un tipo de interés cero tienen que hacerlo quizá en Europa pero no lo hacen en África los bancos europeos han prestado dinero a los gobiernos africanos y no lo han hecho a un tipo de interés cero y eso agrava la situación también sabrán ustedes que hay una capitalización de los intereses y hay una estatización de la deuda privada o deuda particular ¿qué significa eso de la capitalización de los intereses? quiere decir que todos los intereses no reembolsados se transforman en nuevos préstamos en nueva deuda y hay nuevos intereses calculados a partir de esos antiguos intereses que han sido transformados en préstamo nuevo eso se llama capitalización de los intereses y estatificación o estatización de la deuda privada ¿qué es eso? pues se trata de transformar la deuda privada o particular en deuda pública por ejemplo si hay un comerciante digamos de Mali de mi país que ha comprado algo en Francia ¿no? a un propietario privado para garantizar al operador francés el gobierno francés exige que si el propietario privado de Mali no paga que pague el gobierno de Mali se dan ustedes cuenta por lo tanto una deuda privada se ha transformado en una deuda pública sin ningún tipo de acuerdo complementario está lo que llamamos la depreciación también cada vez que se devalúan las monedas africanas las divisas africanas la deuda africana aumenta también eso causa por lo tanto Europa decide Europa decide reevalúa cuando quiere entonces aumenta la deuda cuando quiere cada vez que hay una devaluación tenemos que aguantar estas terribles consecuencias y en África Central la situación es insostenible es un grave problema han surgido nuevos acreedores que llamamos los BRIC los conocen conocen este término Brasil Rusia India China y Sudáfrica son también depredadores China por ejemplo no es como el resto de acreedores pero tiene también una potencia capitalista terrible porque China no no reembolsa no es reembolsada en dinero pide ser reembolsada en materias primas por lo tanto cuando los precios de las materias primas bajas la deuda para con China aumenta y esa es la situación que tenemos hemos hablado también de los préstamos no concesionales por lo tanto vamos a hablar un poquito sobre las soluciones que habían pensado los acreedores para resolver el problema de la deuda el programa de ajuste estructural los programas de ajuste estructural en los años 80 y 90 esto que es pues las medidas de austeridad que llaman ustedes en Europa en África se llamaron políticas de ajuste estructural y aquí llaman ustedes medidas de austeridad estos ajustes estructurales desestructuraron precisamente todas las economías de los países del sur ¿por qué? porque permitió privatizar liquidar todas las empresas estatales se privatizó la sanidad se privatizó la educación se privatizó absolutamente todo incluso digo por decirlo así prácticamente se quiere privatizar el aire que respiramos estos programas de ajuste estructural no fueron una solución sino todo lo contrario por lo tanto ¿qué se hace? bueno pues son las iniciativas PPT las iniciativas para los países muy pobres y muy endeudados mediante estas iniciativas se dijo el valor actual neto de la deuda no puede ir más allá del 150% de los ingresos de exportación para los países que son países muy pobres todos los países están más allá del 150% y cuando estás ahí ¿qué tienes que hacer? reembolsar pero los países no tenían dinero para reembolsar entonces tenían que endeudarse aún más para reembolsar eso al Fondo Humanitario y al Banco Mundial ven ustedes que esto no ha resuelto el problema tampoco así pues las propuestas hechas por las instituciones han tenido consecuencias negativas han exigido protestas reivindicaciones sociales entonces ¿cuáles son las propuestas que nosotros podemos hacer desde África? la primera propuesta sería es hacer una auditoría ciudadana de la deuda pública y después de ver la auditoría ver las deudas que se juzgan como legítimas legales etcétera las que son ilegítimas ilegales odiosas y esas no se deberán reembolsar por otra parte está lo que llamamos el funcionamiento de las instituciones financieras internacionales y sus responsabilidades ven ustedes que el FMI el Banco Mundial ven que tenemos poco más de un 2% de peso de votación en esas instituciones por lo tanto la situación es muy desfavorable para los países africanos dentro de esas instituciones recordaremos por tanto los argumentos jurídicos está la carta en Naciones Unidas las resoluciones de los consejos de derechos humanos del consejo de derechos humanos perdón de Naciones Unidas que dice que hay servicios sociales básicos sanidad educación etcétera dicen esas resoluciones del consejo de derechos humanos que esto no puede estar subyugado o sometido a los programas de reembolso de deuda o de ajuste estructural esa es la situación después ya nos ocuparemos de lo que queden las preguntas gracias gracias gracias